El señor Jorge Rubí, cuéntanos, don Jorge, ¿cuál es el perfil que tiene que tener el candidato a la alcaldía, según su criterio? Bueno, el candidato a la alcaldía tiene que ser una persona que conozca las leidades del pueblo de la Reiva, que existe en barrios y colonias, aldeas, gallerillos, municipios, que conozca a la gente, que se le cuenta realmente qué es lo que está viviendo en la Reiva, y que no esté encerrado en su visita la alcaldía, porque recibió informes, malos informes, personas que no realmente desconocen lo que está viviendo, desconocen de las leidades del pueblo. Eso es lo que presentemos nosotros, que nuestra candidata sea una persona que realmente es preocupada por la gente.